Ella es Catalina Mosquera, estudiante del Programa de Comunicación Social de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, y se encuentra cursando sexto semestre. Afirma que desde muy niña ha amado la información, razón por la cual decidió hacer caso a su vocación y estudiar esta linda carrera. Cuando yo estaba estudiando en el colegio, siempre me había gustado mucho salir a exponer, salir en los eventos que se realizaban en las diferentes actividades del colegio, y la verdad yo sentía como que debía estudiar Comunicación Social. Más o menos a los 15 años, 14, empecé a participar en los concursos de oratoria que se realizan con las cooperativas que tenemos aquí en la región, y afortunadamente me llevé en las veces que participé en los primeros puestos, lo que hacía que a mi familia y a mis profesores los motivara a decirme de que sí, de que estudiara Comunicación. Con tan solo 20 años y sin aún recibir su título profesional, Catalina ya se encuentra ejerciendo su carrera y lo hace con el más grande amor. Diariamente a esta linda mujer la vemos en las pantallas de la televisión. Cuando estaba en el segundo semestre con una compañera de clases, me dice que en un canal de los que hay aquí en nuestro municipio, iban a hacer un casting porque iban a abrir un magazine, en el cual necesitaban presentadoras o personas con experiencia, comunicadoras sociales, pues para empezar a trabajar en este programa. Yo estaba en segundo semestre, pero ya había trabajado en la radio y había trabajado unos mesecitos en otro canal, entonces me presenté. Cuando llegué al canal había muchas personas profesionales y de verdad me dio muchísimo, muchísimo miedo, pero para mi suerte fui elegida en ese momento para presentar un magazine en el cual ya voy a completar tres años trabajando. Catalina es un claro ejemplo de que cuando amas lo que haces, las puertas se te abren. Es por esto que agradece por lo que ha aprendido desde la academia, por contar con docentes dedicados a formar de la mejor manera y por brindarles una excelente educación. Bueno, la Universidad Francisco de Paula Santander seccional Ocaña sencillamente es una universidad muy, muy buena. Como está más que claro, más que la universidad también es todo lo que nosotros como estudiantes estemos dispuestos a aprender y estemos dispuestos a impartirle a otras personas. Gracias.